Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios, media hora para aprender y disfrutar del mundo empresarial con Juan Carlos Yepes y Paola Rueda. Hoy les traemos temas muy, muy interesantes. Estos son, ¿cómo salir de las deudas? Juan Carlos Yepes conversa con Diego Martínez, especialista en el tema. Transformación digital como estrategia organizacional. Paola Rueda con Luis Enrique Arce de PricewaterhouseCoopers. El emprendimiento de estrategias asertivas con Franklin Yesid Lázaro. Monseñor Mauricio Vélez nos cuenta los aprendizajes alrededor de la visita del Papa y cómo se tejen redes con el sector empresarial. ¿Cómo salir de las deudas más rápidamente? Es algo que muchos queremos. Y Diego Martínez de Focus nos explica cómo hacerlo. Entonces el primer paso que él nos dice es combinar deuda con ahorro. ¿De qué se trata eso? Hola Juan, muchas gracias por la invitación. Y sí, el primer paso para resolver tu deuda es que puedas cruzar la deuda con el ahorro. ¿Por qué? Porque tal vez no te has dado cuenta que los intereses que estás generando en el ahorro son mucho más bajos que los intereses que estás pagando por un crédito. Solamente te voy a hacer este caso particular. Imagínate que yo estoy ahorrando hoy en un CDT y ese CDT me genera una rentabilidad del 6%. Eso es en el año. Y resulta que tengo una deuda con tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito me cobra una tasa de interés aproximadamente del 32% al año. Eso es lo que conocemos como margen de intermediación financiera. Lo que tenemos que hacer como personas es que ese margen no le quede a las entidades, sino que yo lo pueda aprovechar. Estoy aquí haciendo una economía de más de 26 puntos en el año, Juan Carlos. Y hay un segundo consejo que nos tiene Diego que es revisar las tasas. ¿Por qué es importante y cómo se hace? Sí Juan, el segundo paso es que podamos conocer realmente a qué tasa pagamos todos nuestros créditos. Es incorrecto pensar que si yo debo 100 millones de pesos, 99 millones los debo al 5% y un millón de pesos los debo al 1%, afirmar que mi tasa es del 3%. Yo tengo que tener en cuenta la participación de cada uno de los créditos. Aquí invito a las personas a que hagan un cálculo de que revisen cuál es la deuda a la que más le deben y cuál es la tasa que tiene esa deuda. Y poder compilarlas en una sola tasa. Esa tasa te va a servir para hacer muchos negocios. Viene un tercer paso Diego que es cómo revisar ese presupuesto de los gastos familiares y saber con certeza cuáles son gastos personales y cuáles son gastos financieros. Muchas personas en este momento destinan más del 50% de lo que ganan pagando compromisos financieros. ¿Cómo puedes averiguar ese dato? Coge todas las cuotas que tú pagas mensualmente en gastos financieros y revisa cuánto te estás ganando, cuánto estás generando de ingresos en el mes. Y divide el total de las cuotas que estás pagando por el ingreso que estás percibiendo. Ahí te va a dar un dato de cuánto es el porcentaje. Las personas no se han dado cuenta que viven con el 50% de lo que se están ganando. Entonces realiza muy bien las cuentas, revisa en realidad cuáles son los gastos que tú tienes en tu familia para poder determinar cuánto te queda disponible para pagar una cuota al banco donde vamos a hacer el crédito. El cuarto paso ese que tiene que ver con unificar las deudas, ¿cómo se hace Diego? Ya tenemos dos claves fundamentales para poder salir y resolver nuestras deudas estratégicamente. Número uno, tenemos la tasa a la que realmente pagamos todos nuestros créditos. Y número dos, tenemos la cuota máxima que podemos pagar en un crédito. Ahora sí, nos vamos al mercado y en este momento como hay tanta oferta de las entidades, yo busco qué entidad me puede dar una tasa que esté mucho más baja que la tasa a la que yo realmente estoy pagando todos mis créditos. Y simplemente me voy a negociar con ellos y les digo, mire, necesito pagar esta cantidad de dinero pagando una cuota máxima de esto y con esta tasa de interés. Con eso nos vamos a dar cuenta que nuestra obligación financiera va a bajar mucho, pero mucho en nuestro mes. Y hoy en negocios vamos a hablarles de transformación digital, entendiéndola holísticamente como un todo, cómo transforma las organizaciones e incluso el estilo de dirección de las compañías, cómo en el liderazgo de la empresa debe tenerse una persona que realmente vibre con lo digital y que no se convierta simplemente en un departamento o en una línea de la organización, sino que si se pretende transformar digitalmente las organizaciones, pues debe comenzarse a mirar como estrategia, como core del negocio. Así es que tendremos a nuestro invitado, Luis Enrique Arce, quien viene con la compañía PricewaterhouseCoopers y nos va a contar sobre esa estrategia digital. Luis Enrique, bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Gracias, Paula, gracias por invitarme a Negocios. Hablemos de la importancia de esa transformación digital entendida holísticamente o integralmente en las compañías. Bueno, las compañías hacen parte de una sociedad y es clarísimo que hoy nos estamos viendo enfrentados a una gran cantidad de cambios en la sociedad, una gran cantidad en los modelos de negocio y esos modelos de negocio están viniendo a transformar nuestras vidas y ahí es cuando las personas tenemos ese nivel de importancia en esa transformación. Cuando esa transformación la hacemos muy humana, cuando nos damos cuenta que realmente los beneficiados de esa transformación somos las personas, vamos a ser las personas, los grupos de personas, las comunidades, es cuando empezamos a ser conscientes que es muy difícil tomar en una organización una transformación digital como un mero cambio tecnológico o un mero proyecto de adopción digital o de tecnologías disruptivas. Como tú lo dijiste, es holístico. ¿Por qué? Porque aparte de tener a disponibilidad toda la tecnología, todo lo digital, que eso ya existe, que está inventado y va a seguir siendo disruptivo y van a venir una serie de invenciones en los siguientes años, pues eso ya está a disposición de las empresas. ¿De qué nos tenemos que preocupar? Nos tenemos que preocupar que nuestros clientes, nuestros empleados y sobre todo los líderes que dirigen nuestra sociedad y nuestras empresas, entiendan que el cambio de esa adopción digital está en cambiar las capacidades que tenemos nosotros dentro de las organizaciones para entregar ese servicio y el bien común de la sociedad. Monseñor, bienvenido a Negocios. Qué bueno tenerlo acá y estamos ya pocos días de la llegada del Papa en su visita a Colombia y específicamente a la ciudad de Medellín. Bienvenido. Paola, me alegra muchísimo el que me permita llegar hoy a este programa Negocios que llega a tantas personas. Yo quisiera que leyéramos esta avenida del Papa bajo tres puntos. El primero, obviamente, es un acontecimiento de mucha fe que viene a traer esperanza al pueblo de Dios. Lo segundo es un acontecimiento de ciudad. Es primera vez que esta ciudad va a tener este evento con esta cantidad de pueblo, de pueblo de Dios, acogiendo al Papa. Si bien hace 36 años llegó el Papa Juan Pablo II a nuestra ciudad de Medellín, los tiempos han cambiado, la población es diferente, los retos son nuevos y por eso es un evento magno y eso hay que leerlo como un evento de ciudad. Pero también hay que leerlo como aquel evento donde todos necesitamos aunar esfuerzos y nos tenemos que unir absolutamente todos. Me maravilla como la empresa privada, la empresa pública, la empresa eclesiástica, todos estamos poniendo una semilla para la avenida del Santo Padre. El ver uno la alcaldía de Medellín, la misma gobernación, la empresa privada, diciendo cómo nos podemos sumar al evento, ya esto nos hace entender que es un evento de ciudad y no lo podemos fragmentar sólo a un templo o a un rigor espiritual. Esto va mucho más allá y aquí se necesita el esfuerzo de todos. Monseñor, ¿cómo hacer para que específicamente empresarios y empresarias que ven nuestro programa se apropien de este espacio, se entienda como ese gran evento de país, pero también como esa oportunidad para reencontrar quizás esos valores que son tan necesarios en el mundo empresarial? Paola, uno podría mirar inicialmente cómo, por ejemplo, en la empresa privada vamos viendo la oportunidad de ejercitar sus empresas en este evento tan magno y en este evento mundial. Uno ve, por ejemplo, las empresas que van leyendo lo que somos y la oportunidad que esto nos genera. Pero al margen de todo esto, yo diría qué responsabilidad tenemos como empresa ante nuestra sociedad, porque eso no lo podemos perder de vista. Nosotros tenemos una responsabilidad de ciudad y esa responsabilidad de ciudad está en valores como la justicia, el respeto, la honestidad, la equidad, el amor, la ternura, el vínculo con el otro, en la valoración del otro. Son valores que nosotros tenemos que traerlos a colación. Entonces yo le diría a las empresas privadas, hombre, sumémonos a esta visita del Papa, apoyémonos en la publicidad que tenemos sobre la avenida del Papa, pero cada empresa póngale su impronta. ¿Cuántas empresas a nivel corporativo tienen sus valores, su misión, su visión? Póngalo a trabajar en función del Papa. Esto es un evento que hace 36 años no lo vivíamos en nuestra ciudad y hoy nuestra ciudad tiene esa oportunidad. Súmese, hagamos algo por la ciudad y hagamos algo por la justicia, el respeto y la paz de todos nuestros hogares. Monseñor, ¿cómo hacer esa logística que tiene un evento de estos? ¿Cómo poner a conversar todas las personas, por ejemplo, no solamente de los entes gubernamentales, sino de entidades como el aeropuerto, donde se va a hacer precisamente la misa campal? ¿Cada uno de los momentos de esa visita tan rigurosa? ¿Un día, unas cuantas horas y tanto por hacer? Miren, el hecho es que la sola Eucaristía, los solos recorridos del Papa en el Papamóvil, el mirar el encuentro en la Macarena, 10 horas en esta ciudad que pueden hacer diferencia de país, 10 horas en esta ciudad y pueden hacer diferencia en el país. Por eso hay que buscar los referentes. Está la empresa gubernamental, claro, desde la Alcaldía de Medellín como la directa responsable en todo ese montaje. Pero también está la arquidiócesis de Medellín en todo lo que atañe a la vida espiritual. Es buscar los referentes. Y si usted de pronto tiene alguna iniciativa, contáctenos. Si comparamos la inversión que se hace en medios tradicionales contra lo que se hace en medios digitales, se dice que uno vale por tres. De eso nos va a hablar Carolina Solanilla. Ella es de la empresa Cantar Miluar Brown y nos va a contar cómo se viene moviendo este tema tan interesante. Carolina, bienvenida a Negocios en tu Mundo y vamos a explicar cómo es que es ese consumo digital de la información que se está dando hoy en día. Gracias, Juan Carlos. Sí, te cuento que en Cantar Miluar Brown hemos estudiado muchísimo al consumidor colombiano, latinoamericano y de todo el mundo para entender cómo está ocurriendo esta interacción entre ellos y el mundo digital. Lo que hemos visto es que realmente hay como tres tipos de consumidor. Un consumidor muy centrado en el celular, en el mobile, que es su vida y su compañero minuto a minuto durante el día en términos de conectividad y de funcionalidad. Segundo, aquellos países o consumidores donde todavía hay un tema de multidevice, o sea, estoy en mi computador, en mi tableta, pero también en mi celular. Colombia en particular es un país de esos donde ocurre. Y tercero, países donde todavía ocurre ese multidevice, pero muy centrados todavía en el computador y la tableta y no todavía tanto en el celular. Entonces, nos hemos dedicado a estudiar este consumidor para entender cómo hacen las marcas para realmente hablarle de una manera mucho más efectiva usando estos medios y pudiendo realmente capitalizar lo que quieren comunicar para que sea bien recibido por los consumidores. Carolina, me parece que es importante que analicemos cómo se viene moviendo esa inversión que es de medios tradicionales, pero que paulatinamente mucha de esa torta se está viniendo hacia los medios digitales. Bueno, pues te cuento que sí. Definitivamente hay un potencial gigante para mover ese dinero que está tan alocado en medios tradicionales al mundo digital. Sin embargo, es algo que está ocurriendo muy lentamente porque existen ciertos temores con fundamento por parte de las compañías y de los anunciantes a dejar esa masividad tan rápida que consiguen los medios tradicionales como televisión, como radio, como la vida pública y moverse a ese canal digital que a veces parece un poco más intangible. Pero en realidad lo que hemos entendido es que es un camino que es muy válido y que puede ser muy efectivo. Hemos encontrado en diferentes estudios que hemos hecho en Cantar Milward Brown que es mucho más efectivo invertir en digital en pro de cambiar las percepciones que tienen los consumidores acerca de las marcas versus lo que están haciendo los medios tradicionales. Revisemos ahora, Carolina, cómo ese nuevo consumidor en lo digital, pues digamos que quiere que le respeten su espacio, no le gusta la publicidad que es invasiva, que es tan directa. ¿Qué han observado ustedes y qué dicen los estudios referente a este tema? Sí, es algo un poco retador porque sabemos que está el potencial, sabemos que el consumidor está en este mundo digital y en su celular, sin embargo sabemos que quiere privacidad, que no quiere que le interrumpan su vida y su relación con su dispositivo celular. Y aquí es donde está el reto para las marcas, cómo le comunicamos correctamente pero sin ser intrusivos. Y lo que hemos encontrado con nuestros estudios es que son cosas tan sencillas como no quitarle el control, como no tener formatos y pop-ups y hacerlo ver videos que realmente él sienta que le están quitando el control de lo que está haciendo en su dispositivo, como a cosas tan complejas como hablar con un mensaje relevante para ese consumidor en particular y para ese momento del día en que él está viviendo. ¿Cómo pasar de empleado a emprendedores? Es una pregunta que con mucha frecuencia muchas personas se hacen. Fran Lázaro es un coach y ha creado la compañía Estrategias Asertivas y hoy nos va a contar esa experiencia que tiene creando una compañía. Después de 20 años de estar trabajando en la industria, en el sector privado, decido, tomo la decisión junto a una gran amiga y socia, Viviana Villa, de conjugarnos en un sueño y crear estrategias asertivas. La importancia de soñar, la importancia de sentirnos dueños de lo nuestro, nos invitó a ser emprendedores. Uno de los grandes temores que se tiene cuando somos emprendedores es creer que todo es difícil. Y una invitación que yo siempre le hago a los emprendedores y con los que he tenido la oportunidad de trabajar es que nunca se rodeen de personas que no estén viviendo su mismo sueño, que no estén viviendo el deseo de emprender, porque los temores están frente a nosotros. Emprender en Colombia tiene bastantes barreras, sin embargo, cuando te conjugas con las personas adecuadas puedes lograr el avance en lo que estás buscando. Hoy, tres años después, contamos con Estrategias Asertivas, una empresa donde no trabajamos, una empresa donde nos divertimos y estamos en una constante búsqueda de esa mejor versión de las personas y los equipos de trabajo a los que les trabajamos para que se desarrollen y logren los objetivos que se proponen como tal. Fran, ¿y cuáles son esos grandes aprendizajes que ha tenido de hacer empresa? Los principales aprendizajes durante ese camino del emprendimiento, el primero, quizás el entender que el miedo es parte de nosotros, entonces es algo que no vamos a poder sacar de nosotros. Un gran aprendizaje es utilizar el miedo no como un obstáculo, sino como un trampolín. El segundo, es que debes conjugarte con las personas adecuadas para lograr ese sueño. El cerebro necesita asociarse y cuando estás con la persona adecuada, fluye con mucha más facilidad el emprendimiento. El tercero, es que siempre debes tocar las puertas adecuadas. ¿Y cuál es buscar las puertas adecuadas? Es volver a tocar esas puertas que dejaste cerradas algún tiempo, es volver a relacionarte con aquellas personas. Y yo creería que el cuarto y quizás el más importante es que todo emprendimiento que inicies debe estar conjugado desde lo que te apasiona, lo que te gusta hacer. Hay diferentes tipos de emprendimiento como tal. Yo le creo a dos tipos solamente. Uno, al que viene del corazón, al que te apasiona como ser humano, y otro cuando inviertes simplemente por hacer algo con tu dinero. Un emprendimiento hecho desde el corazón tiene mayor sabor, mayor gusto, cuando logras ese propósito a través del mismo. Fran, ¿y cuáles han sido esos momentos maravillosos que ha tenido la compañía? ¿Cómo lo recuerda? Hemos tenido varios momentos de satisfacción en el desarrollo de lo que hacemos. Recientemente estuvimos trabajando con una gran compañía que se llama Lafarge Holcine, que es una de las cementeras más grandes del mundo. Trabajamos con 450 personas en escenarios de 80 personas como tal. La gran satisfacción es ver lo que pasa en las personas, el cambio que viven las personas, el ver que la gente te agradece cuando terminan los proyectos y los procesos con ellos, el sentir la energía de las personas y lo que pasa en ellos. Y quizás la mayor satisfacción que tuvimos en ese momento fue que el mismo presidente participó de cada una de esas actividades y se divertía como un niño al hacer lo que hacía con nosotros, porque entendió que la mejor forma de hacer parte de su organización era vivirlo con su organización en cada uno de esos escenarios que creímos. El tema importante que nosotros estamos desarrollando a través del proyecto ARMEV es consolidar una plataforma para la circulación de las artes plásticas y visuales atendiendo unos elementos que consideramos son como vitales para este proceso. Primero, el significado que tiene el invertir en el arte, cómo precisamente a partir de esta mediación entre el producto de creación de los artistas y los consumidores se genera toda una relación estratégica de valoración del patrimonio que necesariamente impacta los procesos de la economía. Y el significado que precisamente tiene para incentivar el consumo y que la gente se acerque, compre arte, enriquezca su patrimonio y pueda precisamente motivar la generación de jóvenes y nuevos coleccionistas y fortalecer lo que existe hoy precisamente a nivel de colecciones no solamente institucionales, sino la fuerza que también empiezan a tener las colecciones particulares, que es uno de los temas fuertes que a través de ARMEV estamos trabajando y es formar los públicos, generar acercamiento y de manera implícita enseñarle a la gente que comprar arte es una gran inversión. Bueno, no, lo otro es invitarlos entonces a que nos acompañen del 24 al 27 de agosto al Pabellón Blanco de Plaza Mayor en Medellín para que podamos precisamente interactuar con propuestas de artistas de diferentes generaciones, con galerías locales, nacionales e internacionales, con solo proyect y con un área de gráfica experiencia que denota precisamente una práctica importante del grabado también de la obra seriada como un valor agregado en términos del coleccionismo y una experiencia de tipo académico que vamos a tener con invitados de una talla importante para que nos cuentes qué es eso de consumir el arte, por qué hay una diversidad en los mercados y por qué el arte entonces es una gran inversión. Los esperamos en ARMEV 2017. Nuestra empresa se llama Platform, nosotros básicamente buscamos acoger al extranjero que se sienta como en su propia casa y brindarle unas opciones de tours diferenciados en los que ellos puedan conocer más a fondo sobre nuestra cultura. La idea es ponerlos a recorrer la ciudad, que conozcan opciones de tours gastronómicos, los diferentes platos de las regiones, que tengan una tertulia literaria sobre García Márquez y se lleven, digamos, un poquito de nuestra cultura literaria, que tengan un tour de salsa, de tango, también tenemos recorridos por zonas cafeteras para que sepan, pues, como este producto principal de exportación que tenemos. En realidad lo que buscamos es que tengan una experiencia diferenciadora y que se vayan con, digamos, una visión muy positiva de nuestra ciudad y conociendo esos elementos más culturales de Medellín. Ha sido una faceta muy interesante, difícil al inicio, pero muy bella, pues, de apostarle, digamos, como a un proyecto en el cual queremos mostrar una ciudad muy diferente. Ha sido, digamos, como alejarnos de la ciudad y vivir 10 años afuera y regresar y querer rescatar y mostrarle a los extranjeros que vienen eso de la ciudad que es tan bonito y que nos hace tan famosos, digamos, pues, como en el exterior. Y, bueno, ha tenido, pues, como sus altos y sus bajos, pero siempre ha sido como muy gratificante el comenzar algo propio. Cuando uno hace lo de uno, realmente es muy diferente. Es muy importante, digamos, que Platform tiene un servicio especial que es intérpretes bilingües. Para nosotros la comunicación con ese extranjero es esencial. Entonces, primero, obviamente, entre el equipo tiene que haber una muy buena comunicación, pero, digamos, el tema de cómo nos comunicamos con ese extranjero, cómo leemos el tema cultural, cómo le hablamos desde quién es, es muy importante. Entonces, enfatizamos mucho en eso. Por eso nuestros tours son bilingües y tienen, pues, digamos, están disponibles en diferentes idiomas. Es un placer para nosotros llevarles cada semana estos contenidos que esperamos aporten a ese mundo empresarial, con valores, un mundo ético, un mundo que está construyendo y reinventándose. Este es Negocios con Juan Carlos Yepes y Paola Rueda López. Síganos en nuestras redes. Estamos en YouTube como Negocios en TM. Allí puede suscribirse y hacer parte de nuestro canal, de tal forma que cuando subamos alguno de los contenidos, a usted le llegue un correo recordándole que hay algo nuevo para ver. Igualmente, estamos en Twitter como arroba negocios en TM, arroba Juan Carlos Yepes y arroba Paola Rueda López. Y en Facebook tenemos toda una comunidad creada alrededor de estos temas empresariales. Conozca esos Facebook Live, esas transmisiones especiales que hacemos con temas empresariales. Este es Negocios. Negocios.